A medias Regaló los porqués De un amor que solo fue Como una oración dicha sin fe Yo te di lo mejor de mí Y a cambio solo recibí Nada de ti La mitad de una mentira No es la verdad No me detrás Digas lo que digas Ahora es eterno Amor a medias Es amor La mitad de una promesa No es algo real Porque te engañas Tus palabras no me atraparán Y a mí Ya no La mitad de una mentira No es la verdad No me detrás Y a mí No es algo real Y a mí Ahora es eterno Amor a medias La mitad de una mentira No es la verdad No me detrás Y las dos pedidas Ahora es eterno Amor a medias No es amor Isabel de Guatemala